Actualización de datos de la firma digital del correo institucional Santot. Diríjase a su correo electrónico institucional en cualquier navegador. Una vez allí, ubique el ícono de configuración y dé clic. Ubique en la parte inferior del listado la opción Correo y dé clic. En el nuevo listado de opciones, en la columna izquierda, ubique la pestaña Diseño y en ella la opción Firma de Correo Electrónico y dé clic. En la nueva ventana, ubique la información de su firma digital editando el nuevo número de PBX 698-5858 y su respectivo número de extensión. Recuerda que solo están activas las extensiones que inician con el dígito 6. Al terminar la edición, guarde los cambios. Regrese a la bandeja de entrada de su correo haciendo clic en la parte superior izquierda en el ícono de opciones. Confirme las actualizaciones redactando un nuevo correo electrónico.